Puebla de Sula Bolívar, aquí estamos los jubilados, los pensionados y sobrevivientes del Seguro Social. Tenemos una concentración pacífica porque estamos reclamando nuestros derechos. Esto no es ningún bochiche, esto está en la Constitución, el derecho a protestar pacíficamente. Lo que nos está pasando a los jubilados ahorita da lástima y da dolor. Nosotros no tenemos buenos sueldos y el gobierno, en vez de aumentarnos el sueldo, lo que hace es rebajarnos cada vez más, que ya nos quitan los bonos nocturnos, nos quitan los días adicionales, nos quitan todo. Bueno, ya no nos dejan nada, ya el sueldo no alcanza para nada. Lo más triste de todo es que nos enfermamos, vamos a los hospitales o al seguro y entonces de ahí salimos a comprar las medicinas, a hacer una placa de tora, a hacer los exámenes en laboratorio, a hacer todo porque el seguro no nos da nada. Y el hospital, mucho menos. Entonces los jubilados estamos desprotegidos y el gobierno, en vez de protegernos por una cotización que nosotros pagamos por 30 años, no nos atiende ni nos da respuesta cuando estamos haciendo nuestros reclamos. Por eso estamos aquí nosotros los jubilados, pensionados y sobrevivientes del seguro. Que el gobierno nos escuche. Que el gobierno nos escuche. Que el gobierno, bueno, que se pongan las manos en el abrazo, para que nos escuchen y nos ayuden a resolver todos nuestros problemas. Ok, eso es todo lo que... Necesitamos el gobierno, reclacionar, no nos vamos a permitir que nos quiten el gobierno, queremos poder tenerse tantos años en el piso. Aquí estamos y estaremos en la calle, unidos, con fuerza, vamos amigos. Vamos unidos todos. Así va, el bono, el bono, el bono, el bono, el bono, el bono.